el día de hoy tenemos la revisión de varios cubitos vamos a empezar por el que tenemos aquí tenemos un jugo de moju moju fisher's cube de la línea mofang yaoshi acá dice x acá hay un manual citó a ver es solamente una tarjeta acá está nathan wilson nathan wilson me parece que es el creador que dice by nathan wilson y vamos a ver en qué consiste este fisher's cube ahora vamos a empezar a resolver este cubito no no sé cómo resolver lo que hago ahora nos va a ayudar a que nuestro amigo walter va a meter sus manitas acá y yo voy a opinar a él está haciendo una jugada maestra está dándole el pase al volante central y luego el número 9 está acercándose al arco señoras y señores y gol y 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 Hola amigos de YouTube Ya lo resolví con mis propias Bueno, lo resolvimos Y al decir lo resolvimos Quiere decir que yo lo hice solo Mentira, nos ayudó nuestro amigo Walter Felix El que es un experto en armar el SQ Ha resuelto el Fischer SQ Es un muy buen cubo Lo recomiendo bastante Aunque me falta aprender a resolverlo Eso es todo, chao I'm calling for you